muy buenas chicos y que estamos aquí también más en otro vídeo de mini fútbol yo soy mini kaiser gas y chicos hoy vamos a darle cañita a ese torneo de halloween que tenemos por aquí como veis vamos a jugar la repesca pero os voy a comentar qué es lo que ha ocurrido ahora cuando vayamos a darle caña lo principal es un torneo medio vale quiero que quede claro no es un torneo fuerte como la ley aunque la verdad que las finales me están costando bastante yo creo que es culpa a mí en este caso y no del juego pero tiene el fallo que tienen los últimos torneos que nos están implementando y es que si eres categoría 5 temas suelen mantener en categoría 5 porque tus partidos son a partir del coliseum vale del campo del coliseum en este caso cada vez que jugamos este torneo nos degrada nos bajan a categoría 4 y eso es un poco molestia vale para la gente que pues bueno si vas a jugar el lucky shot como ya sabéis si no estás en categoría 5 no te aparecen esas gemas no en este caso pues bueno a lo mejor no tienes ese tiempo para jugar esos seis partidos que te piden para promocionar de categoría y bueno pues eso a la gente que lleva mucho tiempo pues les quema un poco pero bueno es el único fallo aparte de que cada partido que juguemos nos van a dar un sobre de categoría distinta vale el primer partido que vamos a jugar nos van a dar uno de categoría 2 bastante bajito en el segundo vamos a jugar uno por categoría 3 y en el tercero vamos a jugar uno por categoría 4 que en este caso es 5 porque el 4 creo que lo ha abierto vale la cosa está en que los sobres son bastante bajo como ya sabéis la diferencia de cartas que nos van a dar va a ser brutal cartas por tres en este caso y aquí serían por 13 para que os hagáis una idea cómo funciona el tema de las categorías también vale una vez dicho esto vamos a darle cañita en el caso de jugar el segundo torneo vale las recompensas que nos dan son un poquito mejores vale serían 3 4 y 5 vale porque como que cuesta un poquito más ya lo comenté la última vez pero bueno y en este caso esta mañana le da a jugar al torneo vale me quita el wifi porque quería jugar con internet normal y no sé que lo que ha ocurrido he jugado cuatro partidos y cuando he salido resulta que me habían dado las recompensas de la champion cup pero en este caso no la he jugado si os dais cuenta tengo las 10.000 monedas o sea no se ve el número porque pero soy el símbolo de las monedas y me pone que los premios no los he recogido todos y me pone como que no tengo un nuevo artículo hasta que pasen esas horas no entonces no sé qué es lo que ha ocurrido verdaderamente pero bueno vamos a darle cañita a esto que por cierto no lo ha enseñado pero yo ya tengo ese pase de batalla que muchos de vosotros me decís mini caser no lo has comprado en el vídeo que nos lo enseñas no tienes intención de hacerlo como ya se comenta muchas veces chicos para mí el pase de batalla es la mejor oferta que tiene el juego ya si quieres invertir o no ya esto cada uno pues decide hacerlo o no yo realmente antes estaba comprando casi todas las ofertas y verdaderamente luego he pensado dios estoy comprando ofertas que luego las están regalando en los pases vale como ha ocurrido con ahora mismo con spider como ocurrió en el anterior con número de x entonces es un poquito como ostras tío vale la pena gastarse tantísimo dinero para que te luego te den en este caso en los pases entonces voy a echar un poquito el freno en ese aspecto las comentaré veré a ver si valen la pena o no porque a veces sabéis que vienen con alguna equipación que bueno te puede interesar o a lo mejor vienen con sobrecitos si dices ostras pues mira me vale la pena pillarla pero bueno voy a echar un poquito el freno como os comento y en este caso pues tirar es siempre por los pases que para mí ahora mismo es lo más rentable aquí llega el primer golito como veis el torneo vosotros yo la verdad es que ya os digo los dos primeros partidos no me cuestan mucho pero en el tercero no me digáis por qué pero ayer perdí una de las finales jugando la por monedas o sea no la otra que se supone que tiene un poco de más dificultad en este caso simplemente jugando por monedas y la verdad que me dio un poco extrañado porque vale que estoy intentando hacer nuevos tiros en plan sacando a ver si puedo sacar algo nuevo así para el canal vale en plan pues te quedas parado y tal y tiras y ves cosillas nuevas a ver si podemos sacar algo que no hayamos sacado ya en el juego y la verdad es que no sé si me confié y en ese momento pues bueno damos 12 o sea tampoco fue en plan goleada pero sí que perdí entonces realmente no se hiciera dificultad o simplemente pues pues eso la verdad que ya os digo en el en el torneo del aniversario también me ocurrió lo mismo también perdí algún partido en la final pero bueno he visto vídeos y fotos que mandáis vosotros de auténticas goleadas en la final así que más que yo creo que el torneo ha sido cosa mía pero bueno las recompensas como ya sabéis pues bueno en estos torneos tampoco son muy grandes por eso mucha gente que vivió el primer pase de batalla en el cual nos implementaron los dos torneos por bueno ahí fue algo otro nivel teníamos ese torneo que era como la ley en y bueno pues la gente que lo hemos jugado lo echamos de menos sinceramente pero bueno nos amoldamos a lo que hay ahora mismo yo digo mucha gente está muy quemada otra pues bueno está bastante contenta y también voy a solucionar si otra duda que me habéis preguntado bastante y es mini geyser tú el pase lo completas con gemas o lo completas directamente jugando partidos lo más normal vale sería jugarlo o sea abriéndolo jugando partidos vale pero he visto a gente que directamente se lo sube con gemas esto pues ya como tú quieras vale puedes subirte los con gemas porque quieres destacar un montón de sobres o literalmente échale más tiempo que va un montón de partidos para conseguir subirlo lo antes posible y una vez que lo tengas subido pues bueno si quieres los sobrecitos pues ya te lo implementas con gemas pero realmente yo os aconsejaría que lo jugaréis normal que no le metierais las gemas en el esto pero bueno casi cada uno que haga lo que quiera con sus gemas por cierto no lo comenté porque el lunes vino lo del pase y no dije nada pero el tema del lunes legendario tengo que decir que tengo una nueva adquisición y en este caso en nuestro combi whiter me salió la primera cantidad de cross que bueno pues lo compré sin dudarlo realmente la segunda no me apareció ya os digo llevo unos unas semanas que no me aparece no sé si la última vez sigue me apareció no sé a veces me aparece a veces no y en este caso pues bueno decidí comprarla así que ya traeré otro otro vídeo jugando con una alineación completamente legendaria porque ya tengo jugadores para poner en todas las posiciones creo que últimamente también los tenía porque casi casi tengo todo exceptuando al señor spider que aparece en este pase que más tenemos me falta el señor bufón en la portería hice will que tampoco lo tengo ni ha aparecido por ningún lado creo que es el único jugador que nos han mostrado o que hemos llegado a ver pero que no ha aparecido de ninguna forma para comprarlo o los lunes legendarios si no lo sé si alguno lo tiene me lo dejáis por los comentarios y así saldré de dudas y en este caso pues bueno me faltan estos y bueno me falta el señor king que tampoco lo tengo y quiero que ya ninguno más no o aún porque el defensa del chismaster lo tengo cross también lo tengo y luego pues eso me falta el delantero me falta el port y los dos porteros creo que son los que me faltan así que esperando con ganitas que aparezcan para tenerlos todos aunque tengo que deciros que el tener todos los legendarios es un poco peor a mi forma de ir y diréis pero que dice minique ser si tenerlos todos es mejor porque mola más tal puede morar todo lo que vosotros queráis pero cuando tenéis tres legendarios sólo te van a aparecer cartas de esos tres legendarios porque por lo que he visto por lo que hemos hablado si no desbloqueas al jugador no tienes forma de que te puedan salir cartas no sé si es real o no vale lo he leído ya un par de veces en el grupo de facebook y realmente no puedo confirmar los cien por cien porque no me ha aparecido ningún jugador que en este momento yo no haya adquirido a los lunes legendarios o haya comprado la oferta entonces me cuadra un poquito vale pero anteriormente yo veía vídeos de no recuerdo el nombre que tiene vale pero dejó de subir minifútbol y en este caso nos enseñó cómo habían tocado cartas de bronaldo sin haberlo adquirido pero claro no sé si esto viene de antes y ya no se puede conseguir de esta forma o cómo está pero bueno la cosa es que los pases free están implementando jugadores legendarios que en este caso por bueno va a venir de lujo poder ir desbloqueando algún jugador legendario y nada más y nada menos que os han desbloqueado un portero si no recuerdo mal en el último pase que fue manu de fort también tenemos en este pase que desbloqueamos hasta la faraón y luego tenemos otro que fue bronaldo creo que fue el primer legendario que regalaron en el pase fue el señor bronaldo que bueno son tres cartas bastante buenas el portero de manu de fort es bastante bueno el señor bronaldo también a pesar de que le falta un poquito de velocidad pero para mí es una máquina y luego tenemos al señor faraón que si lo probáis en cuanto lo probéis os daréis cuenta de que al menos cuando jugamos contra él es una bestia parda vale así que tenemos tres jugadores chicos así interesantes cuidado porque veo que se me está petando esto un poquillo no sé si esto va a recuperar vale qué es lo que ocurre familia no sé qué es lo que pasa pero el programa que utilizo me está recalentando el móvil una burrada vale y estoy teniendo bastantes problemas con ese programa y la verdad es que no encuentro otro programa así que sea más o menos o que pueda grabarlo de esta forma compré el cable en su día para para traerlo directamente desde el móvil pero también me estuvo dando problemas así que tampoco me valía y la verdad es que me lleva loco lo proba un par de veces antes me ha tocado estaba grabando también me ha vuelto a tocar reiniciar porque porque se acaba como a paranes y realmente chicos pues ya que os traigo mini fútbol que menos que traer un mini fútbol de calidad pero bueno intentaré ir buscando alguna solución para para terminar de que pase esta movida y yo ya no sé si es echarle la culpa al tema de ese programa o echarle la culpa directamente a la última actualización de android que para mí ha sido una cargada al menos en los móviles xavi porque me han descodificado todo todas las aplicaciones no tienen permiso y encima todos los contactos cuando me llaman me salen con número desconocido he intentado ver la solución he visto que el problema se lo estaba dando a los móviles xavi y en este caso veo que no pone ninguna solución así que no sé qué es lo que va a ocurrir pero en este caso es una genial a total al menos en mi móvil vale que es un poco dos de estos y realmente pues me han cagado porque ahora me llama cualquier persona y me toca cogerlo sin saber si es el típico número de spam o es el pero bueno veremos que lo solucionen rápido y nada aquí estamos chavales en la final vamos a por esos pantalones del lago un moste o no qué es lo que pone lago un mostrador no sé si será el monstruo del lago en este pero bueno creo que tengo ya camiseta y ayer conseguimos el escudo de la equipación del científico que está muy chulo al menos el juego está bastante guapo y vamos a ver que nos depara en la final esperemos que esta vez no pinche porque estoy acostumbrándome a pinchar aquí y no me mola nada porque bueno el torneo lo jugamos literalmente por esas recompensas finales y estar pinchando todo el rato pues me quema un poco pero bueno aquí parece que nos vamos a adelantar de rapidito y vamos a intentar meter 23 golitos rápidos vale para estar por bien más que para estar para poder hablar con vosotros sin tener que estar preocupándome demasiado aquí está el segundo la verdad es que esta final el rival por ahora no me está poniendo entre las cuerdas vamos a ver si vemos algún pase no lo vemos esperamos aquí y dejamos solito a esto ayer vaya jugadita que riquín que riquín ahí está el señor estoy dándole un tembleque y vale pues ya tenemos tres goles a cero así que vamos ahora a estar de relaxing y aquí charlando un poquito vale familia muchos me preguntáis que por qué no estoy subiendo vídeo a diario os comento el tema de mi fútbol pues como ya sabéis a no ser que toque alguna ley y no es interesante o me propongáis algún reto como hacéis antes en este caso pues pues se me queda un poquito cojo lo que sería el contenido vale tampoco quiero abusar en todo el día trayendo una ley en cualquiera o una champion cualquiera o algún torneito cualquiera no sé que salga algo así especial como son pues el típico paseo o algún torneito nuevo en plan como como el de halloween ya no sé a vosotros os molestará o no pero a mí pues no sé no me mola traer el contenido duplicado vale así que como ya os comenté está mirando juegos el primero que voy a traer casi seguro va a ser pokemon unite vale y lo que no sé qué hacer vale si poner un horario en plan lunes martes o sea lunes miércoles y viernes por ejemplo mini fútbol meter los martes pokemon unite a lo mejor sábado también meter un poquito de pokemon unite y aparte de ver cómo tomáis el que entre el pokemon unite pues dejaré por ejemplo el jueves para intentar probar juegos que me vayáis comentando vosotros para ver si en este caso pues bueno tienen aceptación en el canal si tienen una aceptación pues se traería sin ningún tipo de problema y podríamos empezar a aumentar el catálogo de juegos porque realmente mini fútbol me está explotando yo os digo ojalá hubiera más contenido para poder traeros de esto y si tenéis cualquier idea ya sabéis estoy abierto a escucharos me lo podéis dejar por los comentarios redes sociales por donde queráis y en este caso pues os lo agradeceré un montón y ahora si esta final no tiene rival o sea le estamos dando un repaso brutal 80 que estamos cascando si en un momentico pero con hicks que se ha vestido de papá noel y no la quería hacer pero en este caso pues bueno como os habéis dado cuenta tengo al señor kevin de paz que el otro día estaba echándole cálculos ahí en el grupo de telegram y pensaba que se me quedaba en la misma media de esa él y en este caso me ha cogido tres puntitos más que esa él y así que no hay dudas ni tampoco pruebas pero en este caso pues bueno está aquí con nosotros yo digo tienen las estadísticas planas pero a diferencia de número dicks es uno de los jugadores que más me renta tener en el campo la verdad es que no me está rindiendo mucho en la posición en la que lo tengo vale debería ponerlo por la zona donde tengo a esto y en este caso pues bueno en este caso pues bueno simplemente eso darle el cambio a ver si así podemos hacer que funcione mejor en ese lado ya que atacó por ese lado poner a smith off en plan banda para que recorra en la parte izquierda estoy en dejarla arriba porque para mí esto es mejor que nuestro compi smith off y ver a ver si así conseguimos sacar el máximo provecho de ese kevin de paz que tenemos ahí por bueno chicos 10-1 le hemos metido realmente no sé cuándo me ha metido el gol no me da cuenta pero bueno aquí tenemos a la señora alexandra que lo siento tía por meterte estos 10 colazos pero bueno aquí tenemos ese torneito que nos llevamos para casa esa equipación que debería darnos a no ser que se nos pete que espero que no al menos petarse y mientras grabo no peta pero yo te digo esto quema como si fuera una piedra de lava dios así que nada chicos aquí está el torneito no debería dejarme jugar más torneos vale porque se supone que ya he jugado el primero pero bueno lo dicho si queréis quitaros el torneo lo antes posible sitio recomendaría usar las gemas para poder quitaros ese torneo del medio para que nos baje de la categoría 4 y si no pues chicos simplemente disfrutar quedan aún bastantes días del pase como son 28 aquí recién empieza así que darle cañita espero veros por el canal de discord canal de telegram facebook instagram donde queréis pero veros y muchísimas gracias a todos por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo familia adiós